Por fin llega a España el sistema de tendido de ropa que está siendo una revolución en Alemania. Secamax, el sistema de tendido vertical. Su moderno diseño de acero de la más alta calidad y su resistencia y facilidad de montaje hacen de Secamax el sistema de tendido del siglo XXI. Nunca habrás visto nada igual. La gran versatilidad de Secamax permite aprovechar un sistema de secado a tres alturas. Sus barras extensibles son perfectas para el secado de sábanas y toallas y su sistema de pinzas integrado permite que los calcetines y prendas pequeñas sequen rápidamente. Gracias a su sistema de ruedas y ligereza podrás desplazar Secamax sin esfuerzo. Plegable y muy fácil de montar, podrás guardar Secamax en cualquier rincón de tu casa sin ocupar espacio. Secamax, el innovador y extensible sistema de secado vertical. Tender la colada nunca había sido tan fácil y cómodo. Bienvenidos a EHS. Todos necesitamos secar la ropa una vez que la hemos lavado, lógico. Pero hoy te traemos la solución ideal. La gran revolución alemana llega a España. Secamax, el sistema de tendido vertical. Es ligero, pero es fuerte a la vez. Y lo puedes tener o siempre desplegado o doblarlo y guardarlo en cualquier rincón de tu casa. Y de esto sabe muchísimo Mariana Álvarez porque ya tiene Secamax. Y además está encantada con él, ¿verdad? Hola María, ¿qué tal? Pues claro que sí, estoy encantada, ya lo ves. Tengo nada menos que tres lavadoras aquí colgadas. Ya decía yo que veía muchísima ropa, ¿qué barbaridad? Claro que sí. Pues serían más o menos unos 20 metros lineales si los tendiéramos en horizontal. Si los tendiéramos aquí tendríamos que dar como unas cuantas vueltas a plato, ¿verdad? Claro, sí. Por eso Secamax es el sistema perfecto para los apartamentos pequeños, los pisos pequeños, que casi todos tenemos esos. Para las personas que no tengan un lugar en el exterior donde colgar la ropa. Una terraza, un balcón, nada, claro. Así es. Y sobre todo es una alternativa maravillosa para la secadora eléctrica. Ah, que nos lo ahorramos. Porque no solo no compramos el aparato, sino que tampoco gastamos energía ni agua teniendo Secamax. Claro que sí. Mira, teniendo Secamax además tienes, para empezar, estos dos brazos extensibles, que a mí me parecen una verdadera maravilla, donde puedes colgar las prendas. Mira, esto a mí me encanta. ¡Qué maravilla! Directamente con la percha. ¡Claro! Pero esto es genial y es que te salen planchadas. Claro, es que te ahorras un montón en plancha porque con el peso de la humedad ya ellas van evitando las arrugas. Por eso es que es muy versátil. Y tiene también las seis alas extensibles. Bueno, que son extensibles y además... Uno, dos, tres. Y por el otro lado igual. Eso es. Irregulables en altura. ¡Ah! ¡Qué bien! O sea, que cabe todo tipo de ropa. ¿Sabes qué me está llamando muchísimo la atención, Marian? Que me está haciendo muchísima gracia. Esto no me digas que tiene especial para calcetines, una pinza o no. Una no, tiene 32. Caben 32 calcetines y además lo interesante, como tú dices, es que los puedes colgar por parejas y tenerlos siempre un poquito colocados y sabiendo dónde están cada uno. Pero es que, fíjate, no solo los calcetines. Se pueden colgar en esas pinzas, pues, por ejemplo, toda la ropa interior, sujetadores, bikinis, todo ese tipo de prendas pequeñitas que siempre ocupan muchísimo espacio. Pero es que además mira otro detalle. ¿Ves este huequito que hay por aquí? Sí. Pues puedes colgar perfectamente un fular, por ejemplo. Fíjate tú, o sea, que aprovechas ya cualquier huequecito y me está privando una cosa, que es que además evitas la marca de la pinza. Claro que sí. Bueno, pues serviría también para paños de cocina y demás. Y además, Amalia, seca más es muy versátil porque no solo la ropa pequeña o mediana. Sí. Mira lo que tengo por aquí. ¿Has visto qué maravilla? Claro. Pero además, ¡uh! ¡Hola! Lo veo muy, muy, ¿no? Muy extendido porque la barra superior se puede extender de manera que te cabe esta sábana, un edredón, el mantel de Navidad, cualquier ropa grande. La puedes colgar perfectamente extendida. E insisto, el tema plancha te lo facilita. Claro que sí. Tremendamente. Bueno, el tema plancha es que te lo puedes llevar a planchar donde tú hagas esa actividad porque es muy ligero a la hora de transportarlo, pero muy resistente a la hora de poder con la ropa. Puede con nada menos que 70 kilos de peso. ¡70 kilos! Pero bueno, es como para llevar a un ser humano. Claro que sí. Es muy diferente a los otros, a los tradicionales, porque en ese sentido es que no solo cabe todo tipo de prendas, sino que es resistente y puedes colgar muchísimo más. Espera que ya que lo mencionas, sabiendo que venías, digo, hombre, hombre, lo me va a traer aquí. Este, que es el de toda la vida. Me suena. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Dice, ¡qué salada! ¡Claro! Espérate, que luego todos acabaremos como tú. Te ayudo a ver. Espera, voy a poder. Vale. El tendero tradicional, obviamente, solo lo puedes hacer chas, chas y aquí se acaba la historia. Claro, ¿no? Y aquí te cabe como mucho, pues, una lavadora. Sí, claro. Desde luego. Y, bueno, lo malo es que donde lo coloques, donde lo tiendas, ahí lo tienes que dejar, porque luego sin ruedas, con todo el peso, no lo puedes mover. Claro, imagínate si queremos meter todo lo que, bueno, todo no, una parte de lo que hemos colgado de Secamax aquí y luego, ¿qué haces? No, 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 no tienes ruedas, no tiene nada. Allí donde coloques la ropa, ni en zona de plancha, ni en ningún otro sitio te lo llevas. Si es al sol, al sol y ahí se queda. Está claro que Secamax es mucho más ligero y muchísimo más práctico. Somos muchos en casa y tengo que poner muchas lavadoras. Con el sistema que tenía de secado, me cabía nada y se me acumulaba la ropa. Era un desastre. Con Secamax puedo secar la ropa de hasta tres lavadoras al mismo tiempo. Puede colgar sábanas y toallas cómodamente. Es muy práctico. Y me encanta su sistema de pinzas para prendas pequeñas. Es facilísimo de montar. Lo puedo hacer yo sola, sin ayuda de nadie. Me gusta secar la ropa en el jardín y si llueve, lo meto dentro de casa sin problema. Y cuando la ropa ya está seca, guardo Secamax en cualquier esquina para que no me molesten. Con Secamax ya no me da pereza hacer la colada. Y mi ropa está seca y lista para volver a usarla siempre que lo necesite. Comprueba por ti misma la versatilidad y practicidad del novedoso sistema de tendido vertical que EHS te ofrece en esta ocasión. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y empieza a beneficiarte ya de las ventajas de Secamax. Lo más importante, por este increíble precio. Amaya, Secamax es así de pequeño. Aunque quepan tres lavadoras y pueda con 70 kilos de peso, mira lo poquito que ocupa realmente. Fíjate que estrecho. Claro. Y por ejemplo, lo puedes utilizar solo para una colada o para una vez que hayas hecho una colada muy pequeña, por ejemplo, del entrenamiento del niño. Por ejemplo, tú vas extendiendo justo lo que necesitas. En este caso voy a extenderte un lado. Vale. Y lo que hacemos es ocupar ese lado. Por ejemplo, tengo aquí tres prendas. Las colgamos. A elegir el sitio, ¿eh? Porque claro, como sitio tiene tantísimo... No, no, esto ya... Según me te quede en casa, bonito. El verde me pega aquí. Lo puedes adernar como quieras. Colocamos nuestra última camiseta. Ajá, muy bien. Y tenemos solo la mitad de nuestro Secamax utilizado, incluso menos, pues lo que hacemos es llevarlo allá donde nos interese. Muy bien. Por ejemplo, a un rinconcito que tengas en casa, una pared... Claro, muy bien. Y aquí, como solo tienes la mitad utilizado, pues no te ocupa espacio, ni siquiera visualmente. Ideal. Lo que tiene esto es que es muy fácil de extender. Desde luego que sí, Amaya. Mira, te lo voy a demostrar. Tengo este otro aquí. Y para empezar, mira los pies de abajo. Sí. Que están divididos en tres secciones que se abren así de sencillamente. Y cada una tiene una rueda. Y bueno, por supuesto, un clic para que quede fijo el pie. ¡Qué chulo! Y al tener tres ruedas cada lado, se desplaza de maravilla. Y desplegar las alas es así de sencillo también. Simplemente desplegas. Y haces clic, no sé si oyes, Amaya, que justo cuando llegan al final se oye un clic, que es el clic de seguridad para que queden bien ancladas. Ah, claro. Entonces tú despliegas, bueno, pues como antes, lo que te vaya haciendo falta. Fenomenal. Ya tienes las alas. ¿Y estás viendo los ganchitos? Sí, los ganchos de los calcetines. Ah, sí, te han hecho mucha gracia. Bueno, pues tiene 32, como te digo, para colgar calcetines. Bueno, pues la ropita interior, ropita de bebé, ese tipo de trapitos pequeños que tenemos siempre en casa. Tiene cada ala. Eso es, tiene tres en cada ala. Y también tiene estos agujeritos que, como recordábamos, eran estupendos para fulares, para trapos, etc. Y si extiendes estos brazos, tenemos seis agujeros para poner las correspondientes perchas para poder colgar trajes de caballero, vestidos, etc. Y bueno, eso te permite planchar mucho menos, ahorrar en plancha y demás. Y si no recuerdas mal, también podríamos colgar, saca de allí, esa barra de bebé. Sí, ay, esto me encanta. Todo tipo de edredones, sábanas, manteles, grandes telas. Bueno, yo me atrevería a colgar hasta una tienda de campaña porque esto te permite perfectamente, bueno, y lo puedes anclar, por supuesto, para que no se meta para dentro y para afuera. Y te permite colgar cualquier tipo de tela grande, de una prenda que tenga realmente de grandes dimensiones. Vamos sacando todo y voilà, un sistema de tendido vertical completamente desplegado en un tiempo récord. Sí, además de que tardas poco, tiene otra cosa que no te he contado, que es que las alas se pueden variar de altura, tanto para arriba como para abajo, en función de lo que necesites. Entonces, simplemente quitas el anclaje de seguridad, el de ambos lados, y lo vas bajando hasta la altura que tú desees. En este caso, lo quiero bajar abajo del todo. Vale. Bueno, pues hago lo mismo con la otra. Quitamos los anclajes y la vamos bajando. ¿Por qué? Se puede con las tres alas, ¿no? Con las tres alas. En este caso, la superior la voy a dejar porque, por ejemplo, tengo unos vestidos, imagínate que tengo las alas totalmente ocupadas, y tengo unos vestidos, varios, pues nos vamos a ir de boda o lo que sea, y lo cuelgas y queda perfectamente extendido. Es decir, que puedes variar en función de la largura de tu ropa. Y lo que más me gusta es que, en comparación con los tenderos tradicionales, es tan fácil de plegar como de desplegar. Mira, te lo voy a demostrar. Es muy sencillo. Podemos empezar por aquí, por la barra, cerramos la seguridad. Oye, ¿te ayudo? ¿Qué me hace como ilusión? Sí, mira, lo vas a prender, muy fácil. Eso es, metemos las barras sensibles y vamos bajando las alas. Ajá. Es igual de sencillo, bueno, yo creo que más de pieza todavía que montado. Lo vamos a meter en los pies. Ajá. Porque quizá esto sea lo mejor, Amaya. A mí es que este detalle de los pies me tiene loca, ¿eh? Me encanta. Porque están seccionados con su ruedita cada uno, de tal manera que aprovecha el espacio al máximo. Y bueno, ya tenemos recogido entero nuestro SecaMás. El sistema de tendido vertical más grande y el que menos espacio ocupa. Es fácil de montar, de trasladar, de guardar. ¿Pero qué más se le puede pedir? Ah, bueno, sí, que puede extender toda clase de ropa, desde las prendas más pequeñas hasta las más grandes. Llama y empieza a ahorrar espacio de secado y de almacenaje en tu hogar. Bueno, Marían, pues ya para terminar, por favor, explícanos de nuevo las maravillosas características de SecaMás. Bueno, pues SecaMás lo primero que tiene es que es un sistema de tendido en vertical. Y eso ya indica que de verdad ahorra un montón de espacio. Pero además es que es totalmente plegable y con eso ya el espacio que se gana es absoluto. Es muy versátil porque tiene seis alas, tres a un lado y tres al otro, totalmente desplegables y también regulables en altura. Y ahí cabe muchísima ropa. Y además cuentas con dos brazos a cada lado, arriba, que una vez extendidos puedes colgar diversas perchas con la ropa. Esa maravillosa que te gusta secarla también y que no se arrugue, que no tengas luego que plancharla, pues vestidos, abrigos, etc. Y luego está la barra superior que una vez extendida a ambos lados te sirve para secar, bueno, pues las sábanas, los manteles esos de Navidad, los edredones y hasta una tienda de campaña. Te permite total libertad de movimientos porque claro, sus pies tienen ruedas en las diferentes secciones, tres cada uno, y al desplegarse puedes moverlo de un lado a otro de la casa, aunque esté totalmente lleno porque aguanta 70 kilos de peso y lo puedes llevar por toda la casa. Y bueno, yo creo que en mi modesto entender es la evolución en el sistema de tendidos tradicionales. Y además lo que más me gusta de Secamax es que es tan fácil de desplegar como de volver a plegar, de abrir y cerrar y de guardar perfectamente una vez recoges los pies, las alas y lo metes en cualquier rincón de tu casa. Vaya, allá donde tú quieras, donde tengas un huequito detrás de una puerta, tendrás el Secamax siempre dispuesto a recoger todas tus coladas. Secamax, el innovador sistema de tendido vertical indispensable en tu casa, la herramienta de secado más completa que EHS te ofrece a un increíble precio. Olvídate ya de los tendederos tradicionales que te roban centímetros en tu hogar. Ahorra tiempo, dinero y espacio llamando ahora al teléfono que aparece en pantalla. Consigue tu sistema de tendido vertical Secamax ya.